Ana Claudia Talancón revela que sufrió abusos al inicio de su carrera. Ana Claudia Talancón compartió con Jordi Rosado que sufrió varios abusos al inicio de su carrera como actriz. En una emotiva entrevista, la actriz contó que aunque aún no está lista para hablar abiertamente de todo lo que vivió, está trabajando en ello en terapia. Hay cosas que me cuesta mucho hablar, lo estoy trabajando en terapia, sabemos que el medio del espectáculo tiene un lado oscuro y yo no soy la excepción. Confesó Talancón, mencionó que estos abusos afectaron su autoestima y su capacidad para confiar en los demás. La protagonista de Soy tu fan también recordó el acoso que sufrió a los 15 años por parte del director Gabriel Retes. ¡Gracias!